Hoy estamos felices porque recibimos a uno de los grandes defensas del fútbol mundial. Un hombre que acaba de ganar la Copa de América con la selección de su país. Y por tanto, hoy damos la bienvenida a Eder Militao. Espero hacer una buena temporada aquí, hacer historia, claro, como todo jugador pretende y ala Madri. ¡Suscríbete al canal!